hola qué tal amigos en autocampers vamos por una nueva edición del tema sobre la economía de la autocaravana y camper bueno deciros y aclarar que primero que esta no es una universidad de la autocaravana tenemos otro tipo de información más detallada para quien quiera profundizar sobre el tema una especie de universidad del autocaravanismo para personas que quieren entreprender un negocio esposo con el tema de la autocaravana compra venta alquiler etcétera pero qué bueno es una información bastante importante para quien se inicia en este mundo o tiene interés vamos al grano sobre el tema de los recambios de las autocaravanas o repuestos bueno es un tema un poco diferente a los de los coches en cuanto a que la autocaravana siendo mecánica y vehículo vivienda tiene dos partes muy diferentes en cuanto a mantenimiento y cuando también a recambios o sea si tenéis un vehículo de 5 10 15 inclusive 20 años pocos problemas tendréis a encontrar un recambio o hacer un mantenimiento a la cabina motor y chasis de un fiat de un Ford de un Citroën Mercedes Volkswagen o lo que sea ningún problema porque bueno ahí vais a un taller una mecánica industrial y tarde o temprano os conseguirá el repuesto el recambio o lo que hace falta para hacer suma de intención cambio de frenos embrague o lo que sea lo que haga falta la cosa cambia en cambio cuando tenemos que hacer un cuando necesitamos un recambio o repuesto sea de la parte exterior sea la parte de la vivienda sea de la parte interior que es muy diferente a la mecánica y lo demás porque bien sea que la parte interior la hace una fábrica normal de coches o de vehículos la otra parte viene ensamblada por otro tipo de fábricas y cuanto más antiguo el vehículo pues a veces es complicado encontrar cosas que son fuera de lo ordinario vamos a dividirlo en dos partes primero empezamos por la parte exterior la parte exterior para daros una idea global existen en el bueno en europa hablamos de europa por no hablar del mundo porque sería demasiado complicado centenares de modelos o sea cada año fábrica una fábrica de una marca o en determinadas marcas hace un mínimo de 10 15 20 30 modelos si lo multiplicáis por la cantidad de fábricas que hay y la cantidad de marcas veréis que hay centenares de modelos que se fabrican de forma diferente cada año a veces se repite pero a veces no por lo cual claro que dice la ley en este momento la ley de este momento obliga a los que fabrican vehículos si no me equivoco a mantener el stock para poder ofrecerle cambios hasta un máximo de diez años después bueno pueden tenerlo o no depende de la marca y depende de lo que hay en stock o cuánto se haya fabricado acordaos que la autocaravana no se fabrica en serie de miles de vehículos no se fabrica por ejemplo para desglosar la gmail fabricará no sé en su fábrica 10 modelos de capuchinas china en el año 2023 que pueden ser un poco diferentes en la parte exterior y la parte interior también por supuesto en la construcción y el tipo de modelo que hay estas capuchinas pueden ser diferentes de tamaño diferentes materiales diferentes muchas cosas entonces bueno pues en lo más normal es que cuando hay que hacer una reparación importante y no digo las cosas generales o sea las cosas generales las autocaravanas comparten cosas que generalmente va bien para todas que son las ventanas claraboyas algunas molduras no siempre algunos parachoques no siempre y buena parte de las luces y bueno los pequeños detalles exteriores que hacen falta para construir una autocaravana que no es que el que fabrica luces o el que hace el que hace ventana la hace diferente para cada marca las marcas se nutren de este mercado viendo a otras marcas que solo fabrican ese tipo de cosas o de ese tipo de elementos lo digo en el sentido de que hay elementos exteriores que vienen fabricados por ejemplo por la marca Dometic no la marca Dometic es una marca que fabrica por ejemplo ventanas y estas ventanas vienen compartidas por muchísimas marcas de autocaravanas de la parte posterior que puede ser la Jimmer que puede ser la Roller Team que puede ser la Challenger que puede ser la Rimor y mil marcas que hay en este momento aun siendo diferentes las marcas de autocaravanas pueden tener los mismos componentes esenciales exteriores y bueno esto no hay problema porque por norma bueno el problema viene cuando tenemos algunos elementos que están fabricados únicamente para aquella marca Dometic marca y no hablo ni de aspecto exterior ni interior sino por ejemplo molduras exteriores a veces rompemos alguna parte exterior le damos un golpe un parachoque que puede ser algo diferente alguna ventana que a veces es diferente en otros modelos ahí vienen un poco los problemas y cuanto más viejos son los vehículos más complicado es el tema ¿por qué? porque menos hay stock y claro las fabrica fabricar cierto número de stock y después le cuesta bastante volver a empezar a fabricar un tipo de stock por ejemplo las ventanas las ventanas o los cristales o los cristales delanteros de los vehículos integrales los vehículos integrales tienen unos cristales delanteros o sea para brisa que son muy diferentes a los demás son prácticamente únicos bueno en fábrica tienen un stock pero cuanto más viejo el vehículo es más complicado es que se encuentre aquel tipo de cristal por supuesto todo se puede fabricar por supuesto hay hoy en día soluciones pero no son económicas soluciones son de hacerte hacer un cristal a medida de hacerte hacer una pieza a medida hoy existen impresión en 3D hoy existen también gente que hace trabajos en fibra específico no son económicos pero se puede ya se puede ya se puede pero bueno esto pasa sobre todo con los vehículos muy antiguos no bueno estamos hablando de la parte exterior ahora vamos por la parte interior hay que diferenciar dos cosas primero los electrodomésticos que es muy fácil de cambiar o sea llega un punto en que la nevera se muere porque no puedes pensar que la nevera de 30 años tenga el mismo funcionamiento de una seminueva y llega un momento en que las cosas pues hay que cambiar la siesta en este mundo es así o sea no dura todo en eterno ¿no? entonces bueno es muy posible que encuentres otra nevera o sea una mala o nueva que encaje en aquel hueco lo mismo digo por la pica lo mismo digo por la cocina lo mismo digo por la calefacción y lo mismo digo por todo es igual que el vehículo tiene pocos o muchos años lo que cambia es el mobiliario porque el mobiliario de un vehículo de 30 años es difícil que se encuentre hoy en día y cuando lo encontramos claro que los carpinteros pueden hacer una pieza igual o reproducir aquella pieza pero será una personalización de aquella pieza o sea hacer algo a medida para aquello lo cual no va a ser muy económico ¿no? hay soluciones intermedias o sea hay gente que sí que pone se va al Ikea y pone el suelo todo de Ikea no es lo mejor pero bueno lo hace ¿no? hay gente que no sé se le despega un tipo de pared o sea se despega no sé la pared del papel o el plástico que hay y le ponen otro hay que ser un poco fino en los trabajos porque si no el peor peor o sea el remedio que la enfermedad vamos porque si no se hace bien haremos un estropicio de hecho pues hay personas que son muy manitas y se lo hacen muy bien y otros que no por eso a veces hay que acudir a los sitios donde camperizan o donde trabajan en este tipo de cosas en particulares que son muy personales bueno más o menos he explicado todo o sea que básicamente si es comprar una autocaravana de 1, 2, 5, 10, 20 hasta 20 años no vas a tener mucho problema en el tema de recambio ¿no? habrá que esperar un poco más igual la pieza nos tiene que llegar de Italia, de Alemania, de Francia o de donde sea pero al final la conseguiréis inclusive afuera de España hay sitios donde los hacen tienen stock de vehículos clásicos históricos sobre todo en Inglaterra y en Alemania donde son muy amantes de qué tipo de cosas ¿no? de Volkswagen T1, T2 y tal se pueden encontrar pagándolas pero se pueden encontrar en cambio el tema de cuando el vehículo tiene bastante más años también tiene solución pero puede ser una solución un cambio radical en el interior ¿no? o un cambio una reparación hecha pero mejor si es por un profesional la verdad porque según qué cosa pues no no queda bien la verdad además hay que saber bien cómo poner una nevera hay neveras que si no las pone bien se quema la nevera o se quema el vehículo vamos yo aconsejo de acudir a profesionales si no sois supermanitas o no estáis metidos en este mundo porque poner mal lo hemos visto en nuestra vida muchas veces alguien dice ah no el aire acondicionado en el techo lo pongo yo ¿vale? pero si tú no lo sabes poner bien harás un hueco más grande te entrará el agua de arriba y entonces en vez de ahorrarte 300 400 euros o lo que sea para que te lo monten pues vas a causar un gran problema en tu techo y te va a entrar el agua dentro del techo ¿no? vas a estropearlo que va a ser por miles de euros entonces cada uno yo aconsejo que cada uno haga lo que sabe hacer y ya está bueno eso es todo por ahora gracias por escucharme y hasta la próxima